Saludos, muy buenas tardes desde el Polideportivo Ciudad de Algeciras, jornada 22ª en la Liga Sobal que va a enfrentar al Algeciras Balomano frente al conjunto de Club Balomano Torrevieja. Un Algeciras Balomano que viene de cosechar dos victorias consecutivas que está muy cerquita del objetivo de la permanencia. Un equipo, el de Torrevieja, que antes de este partido ocupa la décima posición justo por encima de Algeciras Balomano. Torrevieja con 17 puntos, el Algeciras Balomano es undécimo con 16, por tanto tan solo un punto del equipo levantino. Por tanto, victoria supondría superar a Torrevieja en la tabla clasificatoria, pero lo que es más importante supondría casi casi asegurar permanencia, no de forma matemática, lógicamente, pero sí que lo que las estadísticas y los dígitos dicen de años pasados, pues hacen que Algeciras Balomano, si no llega con esta presumible victoria a ese dígito mágico de la salvación, sí que se va a aproximar mucho, muchísimo. Ha falta todavía de muchas jornadas para llegar al final de esta temporada de la Liga Sobal. Primera pelota para el conjunto de Torrevieja, Algeciras Balomano, como siempre, vistiendo de albirrojo con esa calzona, ese pantalón rojo también. Hubo falta sobre el número 15, Dusko Milinovic. Ahí tienen el lanzamiento abajo, balón a la madera, llegó a tocarle incluso Armando Rego y ahora la segunda, sí. Gran parada de Armando Rego a tiro del número 21 del conjunto de Torrevieja, de David Cuartero. Bola para el equipo que entrena Fran Ávila. Ahí tienen a Juan Bermejo, lo tocaron en el momento del lanzamiento, por tanto, penalti favorable al equipo albirrojo. Lo va a lanzar el portugués, Costa. Ahí tienen a Costa. El lanzamiento es Ricardo Costa, lo paró Adolfo, el que fuera portero del Algeciras Balomano, que ha sido homenajeado antes del partido, por parte no solo de la directiva, lógicamente también del público asistente a este polideportivo cubierto ciudad de Algeciras. Hablamos, por supuesto, de Adolfo Gómez. Los últimos años enrolados en Algeciras Balomano, este año en el equipo de Torrevieja. Juegan los levantinos, el balón que roba Algeciras Balomano, sale con la directa Ricardo Costa. Ahí tienen a Costa y ahora el balón a la madera. Estaba completamente solo Costa, le puso tanto ímpetu en la acción que terminó estrellando. El balón a la madera, por tanto, bola para Torrevieja, sigue el 0-0 inicial. Tienen jugando al equipo levantino. A primera línea, ese es el número 15, Dusko Milinovic. Roba de nuevo Algeciras Balomano, se queda con la bola. No la perdió el calvo, no pudo controlarla Juan Bermejo. Por tanto, posesión de nuevo para el equipo que entruena Manuel Laguna. Juega Torrevieja. Ahora hubo falta en ataque del equipo levantino. Por tanto, bola que recupera Algeciras Balomano, que hasta el momento solo ha dispuesto de un ataque estático. Ahí tienen a Jorge García Vega. Bola para Eduardo Coelho. Ese es de nuevo Vega, Stian Vanne. Coelho, Stian Vanne, Jorge García Vega. La cinta, el balón para Beusler. Mueve la bola Algeciras Balomano, que todavía no está en pasivo. Vanne, que busca sitio para el disparo. Y el gol. El gol de Stian Vanne cayendo. Consiguió darle muñecas a pelota. Sobrepasar Adolfo Gómez, el primero que suba al marcador. 3-20. De este primer tiempo hasta el momento, Algeciras Balomano 1. Club Balomano Torrevieja 0. Sigue jugando el equipo levantino. De nuevo, buena defensa de Stian Vanne, que llegó a tocar ese balón. Lo envió fuera. Pelota que sigue en poder del equipo visitante. Han parado ahí a Trasco. Fralcevic. Juega Torrevieja. Tiende nuevo a Drasco. Hubo pasos. Saca rápido Algeciras Balomano. Ricardo Costa que pone la directa. Está solo Juan Bermejo. Y el balón a la madera. Vaya situaciones de 6 metros que está perdiendo Algeciras en la segunda. Clarísima. Que no anota el equipo de Frank Ávila que se desespera en el banquillo porque, aunque estamos en el inicio del partido, luego son goles importantes. Juega Torrevieja el balón arriba. Salió, por cierto, de inicio Armando Torrego. Vaya situaciones de 6 metros que está perdonando Algeciras. Ese es Coelho. Jorge García Vega de nuevo. Coelho. Tienen a Estean Vane. Juan Bermejo. 7 metros de nuevo. La falta en el momento del lanzamiento de David Cuartero. Bola, por tanto, para el conjunto algecineño y ahora el encargado de lanzar los 7 metros. Recuerden que falló uno Ricardo Costa. Va a ser Eduardo Coelho. Allá va Coelho. La parada Adolfo Gómez. Bueno, pues nueva situación clara de gol que falla Algeciras. Bola, por tanto, para el conjunto de Torrevieja. Juega el equipo que entrena Manuel Laguna. Juega Torrevieja ese es Drasco Braljevic. Ahí tienen de nuevo a Drasco. El balón, el lanzamiento. Tocó la mano del jugador de Torrevieja. Eduardo Coelho, por tanto, bola para el equipo de Manuel Laguna. Y ahora cartulina amarilla para Jorge García Vega. Mueve la bola Torrevieja. El lanzamiento abajo, ahora sí, el gol. A la derecha de la posición que ocupa Armand Torrego, Juan Algeciras. Rápido a la directa de Ricardo Costa. Ahora pierde con las prisas el balón. El conjunto de Fran Ávila. Ese balón para la primera línea. Vamos a ver. Porque le van a señalar cartulina amarilla a Juan Bermejo. Por esa acción sobre el número 17, Pablo López. Juega Torrevieja. Hubo falta de Jorge García Vega. De nuevo bola para el equipo levantino. Valsic. Tiene a Valsic el lanzamiento de cadera. Fue de Drasco Braljevic. Sigue la bola para el conjunto visitante. Magnífico Juan Bermejo en defensa. Aunque no pudo quedarse con la pelota. Sigue jugando Torrevieja. Se ha tenido muchos apuros en ataque. Pero finalmente ha habido tantas opciones de lanzamiento. Que termina consiguiendo el tanto. Se pone 1-2 en el marcador. Juega Algeciras. Estiambane, Jorge García Vega, Coelho. Juega Beusler. Bola para el lanzamiento de Estiambane. Se levantó por encima de todos, Vanne. Y pone el empate a dos en el marcador. Juega la primera línea de Torrevieja. Milinovic. Lanzamiento abajo. De Balsic. Regresa, por tanto, la ventaja del conjunto levantino. Juega Algeciras por la mano. Que tiene bola de nuevo para empatar el partido. Lleva Juan Bermejo. Estiambane. Pelota que le llega a Eduardo Coelho. Nueve el balón, por tanto, el equipo albirrojo. Qué bueno la asistencia de Jorge García Vega, el alemán. Dirk Beusler. El tanto del 18. Algeciras, balón mano, que vuelve a poner las tablas en el marcador. Empate a tres. Juega Torrevieja. Muchas opciones que ha fallado Algeciras. Excesivamente fáciles al inicio del partido. Dos o tres lanzamientos de seis metros. También dos penaltis cerrados. Por el conjunto. Bueno, pues da el balón dentro. Jugada para la moviola. Ha tocado los dos postes el balón. Y el árbitro lo ha dado como que ha entrado la bola. Ha sobrepasado la línea. Pues muy claro la ha debido ver por ciertos árbitros del partido. Merino Mori de León y Moyano Prieto también de León. Y uno de ellos vio claro ese balón que estaba dentro. Juega Algeciras, por tanto, Torrevieja que está por encima en el marcador. Tres a cuatro. Estiambane con el lanzamiento de Coelho. Las manos de Adolfo Gómez. Recupera balón el equipo de Torrevieja. Y hubo pasos. Pasos de David Pellitero. Bueno, pues eso por la jugada de Anto, yo creo. Porque lo ha señalado el mismo colegiado. No habíamos visto los pasos. Juega Algeciras, balón mano. Este es Estiambane, penetra Balne. Lanzamiento de Balne y el gol. Y la cartulina amarilla para el número 21, David Cuartero. El gol de Estiambane vuelve a poner las tablas en el marcador. Cuatro a cuatro. Minuto once de partido. Juega Torrevieja. Duzko Milinovic. Ahí tienen a Milinovic. Se levanta. El balón atrás se lo dejó. Toni Valsic. Está ya en pasivo Torrevieja. Lanzamiento arriba de nuevo. Aunque dice el árbitro que tocó. O rozó. La defensa algecireña. Por tanto, bola. Para el conjunto levantino. Hay tiempo muerto sobre la pista. Hay que secar esa zona de parqué que indica el colegiado. Bajo a rápido Torrevieja porque está en pasivo. Ahora hubo falta en ataque sobre Ricardo Costa. Que lo buscó perfectamente. Juega Algeciras, por tanto. Tiene pelota para ponerte por delante en el marcador. Coelho. Jorge García Vega. Parado el contraataque. Algeciras. Busca posición atacante. Jorge García Vega. Eduardo Coelho. Se le escapa la pelota. La roba Torrevieja. Son cuatro para uno. Lo tiene fácil ahí Torrevieja. Y el gol. De Drasco Braljevic. 4-5. Vuelve a ganar de uno el equipo. De Manuel Laguna. Bola para los de Fran Ávila. Estián Vanne Vega. De nuevo Estián Vanne. Jorge García Vega. Balón para Ricardo Costa. Que estaba pegadito a la esquina. Ahí tiene Estián Vanne. Lanzamiento. Vamos a ver qué señala. Por lo pronto cartulina amarilla. Hubo falta. Cartulina amarilla para el número 18. Eduardo Escobedo. Pelota para Algeciras. Balomano. Sacará. Cartulina amarilla para el número 18. Bola para el número 18. Bola para el número 18. Jorge García Vega. Lanzamiento abajo a la madera. Lanzamiento a la madera de Jorge García Vega. Juega Torrevieja. Ahora el balón a la madera fue de Pablo López. Bueno. Pues cadena de errores. Juega Algeciras. Jorge García Vega. Coelho. Eduardo Costa. Estián Vanne. Lanzamiento de Vanne. De nuevo sobre el cuerpo. De Adolfo Gómez. Sale la artillería de Torrevieja. Entra en escena Dusko Milinovic. Y el lanzamiento y el gol. Bueno. Pues máxima ventaja del partido. 4-6 para Torrevieja. Va a salir Sergei Pogorelov. Se marcha el Stián Vanne. Empieza a salir Pogorelov. Tienen a Pogorelov. Jorge García Vega. Coelho. De nuevo Pogorelov. Ahí tienen a Coelho. Lanzamiento y el gol. El gol de Eduardo Coelho. Pogorelov pone el dígito 5 en el marcador. La Argentina 6 lleva a Torrevieja. Vamos a alcanzar el Ecuador de esta primera parte. Juega el equipo levantino. Trata de buscar hueco ahí. Con ese lanzamiento que se terminó marchando fuera Dusko Milinovic. Bueno, pues nueva pelota para empatar el encuentro. Jorge García Vega. Es Eduardo Coelho. Buena la asistencia para Böschler. El tanto del alemán Dirk Böschler. Cartulina amarilla para Eduardo Coelho. Empata 6 en el marcador. Hay que sacar esa zona de parqué. Por tanto, tiempo pedido por los colegiados. Y ahora sí, ya ha puesto el balón en juego. Torrevieja. Seis Milinovic. Con puntos estuvo, por cierto, a robar Juan Bermejo. No, Milinovic. Lanzamiento. La parada de Armand. Se equivocó Dirk Böschler en el pase. Nuevo balón perdido por parte de Algeciras. El segundo contraataque que pierde Algeciras. Uno perdió Costa. Otro perdió Dirk Böschler. Ahora ahí está solo el lanzamiento. La tocó Armand Torrego. Pedía falta Torrevieja. Acción ilegal de Costa. El balón para Costa. Lleva Costa. Y el gol. El gol. El gol de Ricardo Costa. Que le protesta al colegiado. Porque en el momento del lanzamiento lo tocó David Pellitero. Se queja además de una zancadilla de Pellitero. Por el hábito que no le va a hacer caso. Ahí tiene. Ahora le devuelve el manotazo Costa Pellitero. Está calentito el partido por aquel extremo. Se sigue hablando con el colegiado. Esperemos que no pase a mayores la cosa. Ahí tienen precisamente a Pellitero. No encuentra otro Torrevieja. Buena defensa de Argentina. Buena defensa de Böschler. Bola para Torrevieja. Está ya en pasivo. Por tanto tendrá que lanzar rápido. Lo hizo sobre el cuerpo de Coelho. La recoge Costa. Se la queda Costa. El balón para Böschler. Gol. El gol de Dirk Böschler. 8 a 6. 8 a 6. Ventaja de dos goles. Por tanto para Algeciras va a las manos. Tiempo muerto de Manuel Laguna. El público le agradece el esfuerzo de Algeciras que lleva un parcial de 3-0. Que le ha dado la vuelta al marcador. Por tanto a falta de 12 minutos y medio para que finalice esta primera parte. Decir que la jornada hoy la completa de la Altea Barcelona. Vidasoa, Granoyers, Algeciras, Torrevieja. Se está jugando en este momento. Alcovenda, Serrate. Y además León, Cantabria. Esos son los partidos que se juegan hoy sábado. Hoy sábado para nosotros en nuestra retransmisión. Y partidos que ya han finalizado por la 33, Aragón 24, Ciudad Real 32, Almería 26 y Valladolid 36, Cangas 23. Por tanto ha perdido Cangas. Positivo para Algeciras. Y del resto de partidos, hombre, perdió Almería que tiene 19 puntos. Algeciras tiene 16. También perdió Cagas y Aragón que nos suma con 20 puntos. Bueno, han sido los resultados lógicos porque ganó por la Ciudad Real y Valladolid. Estamos hablando de tres equipos de los cinco primeros. Ahora sí se vuelve a poner el balón en juego. Recuerden, 8-6. Para el conjunto que entrena Fran Ávila y tiene a Milinovic. La tocó a Bram Rochel. Está ahora con el número seis ocupando la posición de central. El lanzamiento abajo. Se le ha colado a Armando Régo. Lanzamiento. De Valsic. 8-7 por tanto. Mínima diferencia para Algeciras que tiene. Posición sale. Jorge García Vega. César J. Pogareloz. De nuevo Jorge García Vega. Eduardo Coelho. Lanzamiento arriba de César J. Pogareloz que pide saque de esquina. Que le había tocado la pelota. Algún jugador del conjunto de Torrevieja. No lo vio así el colegiado. Juega el equipo visitante. Lanzamiento Armando Régo. 7 metros. Siete metros. Defensa interior. De Eduardo Coelho. Y Torrevieja que tiene la opción de empatar el partido. Con la bola David Cuartero. Allá va Cuartero. El lanzamiento y el gol. El gol de David Cuartero. Pone el empate de nuevo. Las tablas en el marcador. 8-8. Juega Algeciras para los manos. Jorge García Vega. Coelho. Ahí tiene a Sargei Pogareloz. De nuevo Jorge García Vega. Coelho que se levanta. Ha tocado ahora sí la defensa de Torrevieja. Acá por tanto pelota que sigue siendo para el equipo que entrena Fran Ávila. Arobo falta. Juega de nuevo Algeciras. Costa, Pogareloz. Coelho. Jorge García Vega. De nuevo Coelho. Falta en ataque de Algeciras. Recupera la pelota. Torrevieja. Ataque. Ataque sobre Jorge García Vega. Juega Algeciras que pedía falta de ese jugador. Número 18 de Torrevieja. Viene Juan Bermejo. Consiguiendo el gol. 9-8. El tanto de Juan Bermejo pone de nuevo por delante a los suyos. Juega Torrevieja. Con el balón Abraham Rochel lo hicieron falta a Milinovic. Exclusión de Ricardo Costa. Y ya habíamos dicho que ese duelo allí con David Pellitero. Iban a saltar chispa y Costa al final se ha llevado la peor parte. Exclusión del portugués. Que se va al banquillo. Superioridad por tanto del conjunto de Torrevieja. En la bola atrás. Roba a punto estuvo de hacerla. Que tiraba las manos y estaba solo. Defensa. Serial de Juan Bermejo. Me parece que se ha hecho daño en la rodilla. A ver, se levanta Juan Bermejo. Efectivamente se levanta ya Bermejo. Ya se levantó Juan Bermejo. Pelota para el número 21, David Cuartero. Que va a ser el encargado de ejecutar el penalti. ¡Qué buena la parada de Armando Regón! Que no se ha podido quedar con el balón al que cierra. Pero magnífica parada de Armando Regón. Juega de nuevo Torrevieja por tanto. Se puso por medio Stian Vanne. Ahora saca el contraataco de Algeciras. Juan Bermejo. ¿Para dónde Adolfo Gómez? Nueva situación de seis metros que no aprovechan Algeciras. Está inmenso Adolfo. Ahora el gol de Balzic. Empate a nueve. Poquitos goles en este primer tiempo. Bueno, tampoco es que sean muy pocos, pero... Más que nada tomando como referencia las situaciones de seis metros que ha tenido Algeciras. Por cierto, se queda en el banco Juan Bermejo. Entra Xavi Terrassó. Bola que ya pone en movimiento Algeciras Balomano. Recuerden que está en inferioridad con la exclusión de Ricardo Costa. Juega Algeciras. Jorge García Vega. Stian Vanne de nuevo Vega. Bola atrás para Coelho. Lanzamiento de Coelho. Y ahora... remató... Bueno, lo que hizo Dirk Beusler con la mano, rebañar esa pelota que estaba en el área, pues ha sido estimado lógicamente como que estaba pisando, estaba dentro del área. Fue anulado el gol de Dirk Beusler, que no el del número 17, Pablo López, que pone por delante a Torrevieja. 9-10. Quedan siete minutos para que finalice el primer tiempo. Desventaja, por tanto, del equipo que entrena Fran Ávila. Juega Eduardo Coelho y tiene a Jorge García Vega. La falta fue del número 18, Eduardo Escobedo. Bola de nuevo para Algeciras Balomano. Stian Vanne. Jorge García Vega, de nuevo Stian Vanne, Vega, Coelho, Ricardo Costa, que se daba media vuelta. La falta sobre Ricardo Costa. No la permiten seguir porque tomaban que había pasos del portugués. Es el Jorge García Vega. Siete metros. Cartulina varilla para Pablo López. Y opción para el Patarra. El partido de Algeciras Balomano va a lanzar, creo que Juan Bermejo, que va a salir a la pista. Efectivamente, va a lanzar el calvo. Bueno, pues dos conocidos, ¿eh? Porque Bermejo conoce a Adolfo como Adolfo conoce a Bermejo. Y ahí se da en la mano. De hecho, no va a ser ni mucho menos la primera vez que le va a tirar un penalti Juan Bermejo. En los entrenamientos se han tirado muchos. Y vamos a ver si engaña al calvo. Adolfo. Allí tienen el gol. El gol de Juan Bermejo. Empate a diez. Queda algo más de cinco minutos para que finalice el primer tiempo. Las tablas en el marcador. Juega Torrevieja. Melinovic. Mueve la bola el equipo levantino. El lanzamiento cruzado de Abraham Rochel. Ventaja de nuevo para Torrevieja. Juega Algeciras. Vuelve a jugar para tratar de empatar el partido. Se es Jorge García Vega. Coelho. Estiambane. Coelho. Vega que entra por donde puede. Rozando el penalti. David Pellitero. Vuelve a jugar Algeciras. Estiambane. Vega. Eduardo Coelho. Estiambane. Lo ha tocado el esférico. Eduardo Escobeto. Por tanto, bola para el conjunto que entrena Fran Ávila. Jorge García Vega. Lanzamiento abajo. Recoge de nuevo el balón. Xavi Terrasó. Nueva opción de ataque. Por tanto, para el conjunto que entrena Fran Ávila. Tiempo solicitado por el Lechiclana. 10-11. Ventaja de Torrevieja. Quedan algo menos de cuatro minutos para llegar al descanso de este partido. Quiero decir que Algeciras con las dos victorias. Pues se ha puesto a ocho puntos del descenso. Alcobendas tiene ocho puntos. Cangas tiene ocho. Alcobendas con una jornada menos. La actual que todavía no sabemos cómo ha finalizado. Cangas sí que jugó su partido. Perdió ante Valladolid. Ya lo dijimos antes. Por tanto, antes de esta jornada Algeciras está a ocho puntos del descenso. Luego tiene por encima una serie de equipos. Hasta el sexto está a cuatro puntos. El sexto, que además ya ha jugado su partido. Por tanto, Algeciras se podría poner a dos puntos de Kai Aragón, que es el que ocupa esa posición. Amén de lo que haga. Lanzamiento de Pagoreloz. Decíamos, amén de lo que haga Granollers, que es séptimo en la tabla con diecinueve puntos. Juega Granollers. Ay, perdón. Juega el conjunto de Torrevieja. Vamos hablando de la posición que ocupaba Granollers en la tabla. Juega, por tanto, el equipo levantino. Empate a once en el marcador. El lanzamiento. Ahora sí, la parada de Armando. Torrego, un cubo falta sobre ese tiro de Rochelle. Juega Torrevieja. De nuevo Rochelle. Ahora sí, el lanzamiento cruzado de nuevo. Le está votando antes de la pierna. Un metrito antes a Armando. Armando Torrego. Y eso le está haciendo mucho daño al portero de Algeciras, Balomano. Juegan los albirojos. Vega. Lanzamiento de Beusler. Y hay exclusión del número de diecisiete, Pablo López. Lanzamiento de siete metros para Algeciras. Vuelve, aparece el Juan Bermejo. Que va a ser el encargado de intentar transformar el pedante. Está Adolfo Gómez bajo portería. Bajo palos. Se adelanta unos metros Adolfo Gómez. Allá va el calvo. Gol. Pues la goló por el mismo sitio. El lanzamiento anterior. Empate a doce en el marcador. Queda dos minutos, cinco segundos para llegar al descanso. Juega Torrevieja. Esa es Rochelle. Balzic. De nuevo Rochelle. Ahí tienen a Balzic. Bellitero. De nuevo Balzic. Lanzamiento de Balzic sobre el cuerpo de Sergei Bogorelov. Sigue jugando Torrevieja en ataque. Rochelle. El lanzamiento lo paró Armando Torrego. La toca Adolfo Gómez que recupera el balón. Algeciras que vuelve a perder. Otra pelota más. En esta primera parte. Y eso es lo que le está dando. Al conjunto que entera Fran Avila. Que no esté ganando el partido. Entre tres, cuatro balones claros que ha perdido de contraataque. Y tres o cuatro opciones entre los penaltis y las situaciones de seis metros. Porque defensivamente. A nuestro parecer. Algeciras anda bien. Muy bien. Pero está desaprovechando demasiados balones entre pérdidas y situaciones claras que le están llevando. Aunque hasta el momento ha faltado un minuto. El partido sigue empatado a doce. Juega Torrevieja. Valsic. Rochelle. Está en pasivo, por cierto, Torrevieja. Ahí tienen a Valsic. Lanzamiento arriba. Algo más de medio minuto para que juegue Algeciras. Balón mano. Stian Badne. Badne allá va Vega. Y el gol de Jorge García Vega. 13-12 en el marcador. 20 segundos para que finalice el primer tiempo. Por tanto, queda una jugada aproximadamente. Si no hay ningún robo. Será esta la última acción del partido. Lanzamiento y el gol de Valsic. Empate en el marcador. Quedan cinco segundos. Algeciras que trata de poner la directa. Vega. Quedan dos segundos. Siete metros. ¡No! Hombre, lo ha empujado. Parecía que había empujado a Ricardo Costa. El número ocho. Gerard Espigol. Pero. No le ha dado situación de siete metros. Por cierto, que Costa habla con. El entrenador. Foranio, en este caso. Manuel Laguna. Lanzamiento a la madera. Estián Balne. Bueno, pues sí. Acabó el primer tiempo. Empate a 13 en el marcador. Hacemos un alto en el camino. Hasta el momento. Partido vigésimo. Segunda jornada. Algeciras Balonmano 13. Club Balonmano Torrevieja 13. ¡Gracias!